programa sabroso sí señor vamos a hacerlo con sabor y se lo voy a dedicar para Ricardo Acelerado y todos los dioses de la descarga que nos acompañan sí señor para hacerlo con sabor a la salsa a cargo del señor Eddie Palmier para bailar música salsa sabrosa y se lo voy a dedicar para toda la banda salsera que gusta y ama de la buena salsa sí señor y se lo voy a dedicar aquí en este super programa para bailarlo hoy esta noche vamos a hacerlo con sabor se llama el zum zum baba y se lo voy a dedicar con sabor a la música de la salsa hoy aquí en este super programa para dedicárselo con sabor aquí en este super programa sí a toda la gente que gusta y ama de la buena música hoy aquí en este programa Eddie Palmier zum zum baba oye la salsa dedícaselo con sabor toda la calle 8 como dice mira como dice mira que sabroso como se llama como se llama dice mira sabroso mira que bonita la salsa ándale Mariana calle 8 sí señor mi compi yo ándale Richard chala toda la banda sí señor escúchalo zum zum baba como dice hoy nos acompaña Alan Juárez mira que sabroso sí señor Alex Buendía toda la banda como dice mira que sabroso muy buenas noches para toda la banda discos y sonidos luna que llegaron su cumpleaños a su coñada Betty toda la banda como dice ándale mira que sabrosa la salsa mira que sabrosa la salsa mira la cosa mi chica sensación ándale porque tiene la secre sí señor oye la salsa sonido la sensación sonido la sensación mira que sabroso óyelo vaya sabroso toda la banda sonido sasham hoy nos acompaña sí señor el sonido sasham la banda desde cama como dice mira que bonito como dice imagen latina toda la banda sí señor óyelo viene lo que me gusta con sabor oye lo sabroso oye la salsa oye la salsa mira que bonita salsa ándale ahora vienen los cueros sí señor video filmaciones de KAY el proyecto sonidero KAY como dice mira que sabores la sensación mira que bonitos cueros hoy nos acompaña Beto organización Black & White hoy nos acompaña sí señor siempre la sensación de corazón la sensación qué bonitos cueros cueros ahí va la sensación la sensación para la chiqui salsa el compadre Beto sí señor toda la banda mira que bonitos los cueros sabrosos como dice ahí va la sensación sonido la sensación ay mamachita mira que sabroso qué bonitos cueros sí señor se llama su zumbaba mira qué bonito qué bonito se baila con sabor para toda la banda de los ángeles california nos acompaña como dice para el papi chilango toda la banda de Mazatlán sí señor como dice mira sabroso qué sabroso oye ándele ándele mi compi y la calle 8 ahí va mira que sabón mira que bonitos los cueros échales una y mamachita sonido la sensación bien mamachita sabón ándele dulio arias toda la banda échale más un zumbaba pero más un zumbaba sí señor ahí va ándele como la cosa Chuchito Quiroz y la comitiva sin luz ahí va mira que sabón para mi compadre Beto sensación Barranco mi compa Ito Moy hoy sí van a tomar wow cómo dice mira que sabroso bueno se acompaña Charlie de la Pensil con la banda púrpura sí señor ahí va como dice como tú canta eres rico ven y cántame otra vez cántame de madrugada mira sabroso con tu bonita tonada que dice cántame de madrugada mira que sabón mira que bonito qué bonito oye la salsa oye la salsa ahí va la sensación es sabroso qué bonita salsa ahí cómo dice oye la salsa sabroso oye la salsa ahí va sonido la sensación bien mamachita mira que sabroso ahora vienen los buenos con sabor sí señor ya ven la rueda el proyecto sonidero Juanito Redondo y Víctor mira que sabroso mira que sabroso como dice últimos cueros para Tomás toda la banda de Wilson de Escoco ándele ándele mira que bonita salsa con sabor sí señor oye la salsa oye la salsa mira que bonito ahí va sabor la sensación mira que sabrosa la salsa hoy nos acompaña el pulques física sensación porque ya la secre sí señor Anita Soriano toda la banda como dice la salsa óyelo oye la salsa ¿cómo dice? mira que bonita la salsa qué bonita la salsa ándele sonó para sonido Mr. Flo Felipe Hernández toda la banda y video filmaciones de Kai ándele imagen latina toda la banda sí señor mira que se acaba ¿cómo dice? canta melodía con su armonía y zum 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 babay que zum 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 babay sabón ¿cómo dice? mirá que se acaba ya se va la salsa time 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 go so sonido la chen 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 yeah mamacita Gracias por ver el video.